La exposición La tradición desvelada, indumentaria tradicional de Alcublas, que recoge un proceso de trabajo de más de dos años. Un trabajo que hemos hecho mucha gente, la gente que ha colaborado para medir, catalogar, fotografiar, la gente que ha colaborado preparando lo que es el tema del catálogo de la exposición. Se recoge una historia que hay en el pueblo, un cariño hacia la indumentaria tradicional y el valor social que tiene como comunidad. No es un caso aislado de una familia en concreto que lo haga, sino que es una cosa común a todo el pueblo y es lo que hace que sea especial y que sea singular el caso de Alcublas, porque tenemos documentadas piezas desde más de 200 años y no han perdido en ningún momento su validad. Hemos querido representar en la exposición tres trajes icónicos o con piezas tradicionales, como son el de la Mayor Elesa de San Joaquín, la basquiña o el traje de churra y el de churro, y cada uno con su acompañante, claro.